Y lógicamente vamos a pasar ahora a todos los detalles que suponen el nuevo contrato de Vinicius Jr. con el Real Madrid que es una absoluta barbaridad o como lo titula José Félix Díaz en su artículo de marca Vinicius Superstar ¿Y por qué es un Superstar? Pues básicamente porque Vinicius se ha ganado el corazón del madridismo a base de goles y a base de jugar requete bien y absolutamente espectacular. Ojo porque el nuevo contrato de Vinicius Jr. va a llevar unas cifras que desde luego poco tienen que envidiar a la élite del fútbol europeo más allá por supuesto del Judas traidor Mbappé Vinicius Jr. va a tener un contrato de larga duración con ni más ni menos que 5 años de contrato todo un lustro vistiendo la camiseta blanca, mil millones de euros de cláusula anti jeques, cláusula anti clubes estado y además dejadme que os diga una cosa, 10 millones de euros netos que pueden ser mucho más si además Vinicius Jr. se cuela en el podio del balón de oro en el podio del balón de oro. Con lo cual Vinicius Jr. tal y como dijo José Vélez Díaz y adelantó va a tener un contrato de megaestrella por supuesto merecidísimo Ojo, 22 goles, 16 asistencias en una temporada, en la temporada que rompió Ojalá y esta temporada sea también la de Rodrigo y se ponga a la par que Vinicius Jr. y así ya no necesitamos a nadie a nadie más y que enhorabuena, pedazo de contrato de Vinicius Jr.